Una tropilla de luces cuelga de mi corazón Cuando me dices te quiero, cuando me dices mi amor Una tropilla de luces me cuelga del corazón Chiquitita presumida, ¿quién sabe dónde andará? Con la miel de tu boquita, bien ya que en él montará Chiquitita presumida, ¿quién sabe dónde andará? Como un duende acribillado, te llora mi corazón Echarás a mi una guía muy hermosa por el mar Embrujadiza de luna, sé que un día volverás Yo te esperaré cantando, chasqueña del alma, mirás Sigue, sigue, sigue Música Bien pobre y desnudo y sin tener que comer Me fui para la Salamanca, a verme con luz y fe Música Cuando inga abrime la puerta, le grité cuando llegué No le tengo miedo a nada, cansado de padecer Música Paseando más caucho pobre, crey que nada te ha de faltar Siguiendo a mi Salamanca, nada te ha de pensar Bueno El alba viene encima, el lucero ya se va Pásame la tinta china, que un contrato hay que firmar Música Música Manding abrime la puerta, quiero ser guitarreador Dame suerte para el juego y mucha dicha en el amor Música Si quieres que abra la puerta, chacareras de tocar Y el menor que cante un gallo, la bordona de sonar Música Música Si no vas hijo en su país, no te vas a equivocar Con mi cola y mi escuela, yo te mataré con más El alba viene encima, el lucero ya se va Pásame la tinta china, que un contrato hay que firmar Música 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 Tristezas que se elevan del fondo en las tradiciones Del todo traigo esta samba, como un retumbo en malones Del todo traigo esta samba, como un retumbo en malones Como una nostalgia fuerte, de rancherío y ceneada De lanzas de boñadoras y de mujeres robadas Música De lanzas de boñadoras y de mujeres robadas Música Yo di mi samba a la tierra, la tierra, la tierra, la coracines Música Por eso mi samba tiene sonoridades clarines Por eso mi samba tiene sonoridades clarines Música Música Estruendo de los malones, ardor en las colterías Tostada de amores indios, cobrirse la tierra mía Tostada de amores indios, cobrirse la tierra mía Música Avanzada de distancia, por el largo tiempo sufrido Mi samba viene avanzando, el todo donde ha nacido Mi samba viene avanzando, el todo donde ha nacido Música Yo di mi sangre a la tierra, la tierra, la tierra, la coracines Por eso mi samba tiene sonoridad de caribe Por eso mi samba tiene sonoridad de caribe Vengo de monte quemado, que me fui por un cumplido Me quedé como diez días, que lindo pago había sido Me enredé con una prenda, pensando que me quería Pero tuve un desengaño, porque la ingrata mentía Ayer mis pagos se alegran cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan, putas andan buscando parras Cantando esta chacarera, golpeando un bongo leguelo Se me acerca el doy de fiesta, el Santiago del Etero Cuando entono algunas coplas, para cantar chacarera Un mocito enamorado, sale a buscar compañera Si tengo algunas penas, son las cuerdas recumbrosas Pero que alegre que suenan, si canto a mi buena moza ¡Eso! 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 ¡Se actúa! Un aplauso para ese violinista Se hacen palmas a la mejora, eh Palmas, palmas, so, palmas Todo, todo, todo Palmas, palmas ¿Se escucha, se escucha? Eso, eso, eso Palmas, palmas Eso, eso Palmas, palmas ¿Dónde, tu corazón? ¿Dónde andará su golondrina? Con tu plumaje de suave luz Enamorada de la cruz del sur Dulce, 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 dulce Lo calma el sol La pachamama suave la baila Enamorada de un viejo ritual Baila, 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 baila Cholita Mi guainito de amor En el norte Tu magia Me espera Yo llegaré cantando Tal vez tu mamá Me caseré En tu vientre Entre de luna Y estrellas Eso, eso Siete colores Para morir Para morir En el cardón De los sueños En la quebrada En la quebrada Me encontraré Estrellas Eso Palmas, palmas, palmas Palmas de todos A ver, palmas, palmas Palmas de todos Eso, eso Me iban queriendo Bueno, nos vamos despidiendo Nosotros somos la clave Gracias a la familia Gracias Julio De parte de Daniel Luquita Atrás con el bajo Luján Paez El violinista Matías Sosa Nuestra primera viola Acá Luchito Pablo Y bueno El baterista Emilio Nosotros somos la clave Gracias por habernos escuchado Así nos vamos despidiendo Suerte para todos Suerte para la familia Vizcarra Que la virgencita Lo ilumine Y que sea mejor Cada día esta fiesta Rezo Rezo Quiero salir en el sol Desde tu ventana Hoy se hizo realidad Lo que soñaba Tanto esperes Tanto esperes tu amor Tanto esperes tu amor Hoy es todo mío No quiero nada más Si estás conmigo Tanto esperes tu amor Ya ves Ya ves Que valió la pena Bocares mis sueños Si seguí tu huella Hoy sos La rosa más bella Y con un abrazo Yo alcancé tu estrella Y con un abrazo Si Sigue 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 Como dice Mi pobre corazón Estando partido Tan pronto se curó Con tu suspiro No quiero nada más Si estás a mi lado Voy a amar a esta mujer Aunque sea pecado Ya ves Que valió la pena Porque haré mis sueños Si seguí tu huella Hoy sos La rosa más bella Y con un abrazo Yo alcancé tu estrella Hoy sos La rosa más bella Y con un abrazo Yo alcancé tu estrella Fuerte, fuerte, fuerte La rosa más bella ¡Los claves! 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 Rubia, moreno, pulpera, gaucha De falda roja, vincha y cuñal No había viajero que no te nombre, por el antiguo camino real No había viajero que no te nombre, por el antiguo camino real Echa entre ron, cobra, mar del dulce, solo se oía tu voz mandar Eran tus ojos donas y arena, bravas escuelas en el mirar Eran tus ojos donas y arena, bravas escuelas en el mirar Rubia moreno, guarda mi pueblo, oriña del río nazar Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real Juntito al vago, tu rancho amigo, alzaba al viento su banderín Por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín Por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín Tu viste amores, tu viste celos, rubia pulpera sin corazón Era más brava que la leona de los cuncales del albardón Era más brava que la leona de los cuncales del albardón Rubia moreno, guarda mi pueblo, oriña del río nazar Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real ¡Excelente! Muchísimas gracias por el esfuerzo Bueno muchachos